Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Querés mejorar los vínculos con los demás y con vos mismo sobre todo? Bueno, el secreto mágico está en la comunicación. Si la comunicación es buena, la relación es buena. Porque no hay nada más placentero que tener una buena, profunda y relajada charla con otra persona para empoderar y empoderarte. Nosotros, los seres humanos, estamos todo el tiempo hablando. Hablamos con los demás, hablamos con uno mismo. La mayoría de las veces hablamos con nosotros mismos. Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo fue hoy tu charla con vos misma? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Fue crítica? Hay que tener cuidado de la manera como nos hablamos. Porque las palabras son poderosas. Las palabras generan realidades. Las palabras crecen en nuestra cabeza. Hay palabras que necesitan pagar peaje antes de sacarlas de la boca. Esa vocecita interna que tenemos influye en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y sobre todo en nuestra manera de actuar. Por eso, el tener una buena comunicación con nosotros es una habilidad súper importante para desarrollar en la vida. Por ejemplo, no es lo mismo decir, soy mala con la tecnología, que decir, la tecnología me cuesta o es un gran desafío. ¿Por qué? Porque la segunda frase prepara y entrena al cerebro a lograr todo lo que te propongas. El lenguaje positivo estimula al cerebro a lograr cualquier meta. Cada vez que hablamos, estamos plantando semillas. Hay que fijarse que esas semillas sean las correctas. ¿Y cómo se logra? Eliminando las frases tóxicas de tu vocabulario. Mándate mensajes de abundancia, de optimismo, de yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr. Porque así como hay una mitzvá de creer en Hashem, también hay una mitzvá de creer en uno mismo. ¿Y cómo se logra esto? Hablando y tratándote bien. Con palabras, nutrimos no solo relaciones, sino la autoestima. El lenguaje que utilizas es el idioma que modela tu mente. Te puede retener o te puede poner en acción para lograr eso que vos decías. Esto es Momento de Reflexión, acá por Tutora TV.